El lugar característico y que se ha convertido en un ícono de la ciudad de Los Ángeles es el Staples Center, la casa de los Lakers, el equipo más cotizado del NBA, sin lugar a dudas para conseguir un boleto te puede tardar meses, de los más caros que existen en esta liga. Tiene la casa de los Clippers, la casa de los Kings de hockey que realmente es espectacular. En un par de días ha jugado a los Clippers un día, al otro día a los Lakers y el mismo día el equipo de los Clippers por la mañana y por la noche, esta noche, el equipo de los Kings de la National Hockey League, es decir, un estadio plurifuncional, un estadio verdaderamente magnífico, tiene capacidad para 20 mil aficionados, aunque para el baloncet son 18 mil 900, para el hockey son 18 mil 100 por la configuración de la duela o de la pista de hielo. La realidad es que el recorrido que vamos a hacer el día de hoy, o que hemos venido haciendo en estos pasados días y que lo van a ver a continuación, además muestra lo que es una de las grandes características del Staples Center, la gastronomía, la comodidad, el lujo que tiene este lugar. La entrada para ver a los Lakers de Los Ángeles. Los pasillos hacia los lugares del Staples Center para ver a los Lakers, totalmente adornado de los Lakers, con Shaquille O'Neal, las canciones. Los pasillos hacia los Lakers, con Shaquille O'Neal, las canciones. Los pasillos hacia los Lakers, con Shaquille O'Neal, las canciones, los pasillos, con Shaquille O'Neal, las canciones. ¡Gracias! 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 El medio tiempo siempre será una maravilla para la gastronomía y este lugar, el Stakeful Center, tiene todo. ¡Gracias! 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 ¡GraciasS! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Star Wars, el día de hoy en el Staples Center, todos los kings, los motores, los frídeos de Nashville La fuerza estará contigo la noche de Star Wars Vamos a un lugar a otro, puede decir Esta gastronómica del Staples Center es característica Es la maravillosa comida que tiene Estos metros del Staples Center donde juegan los Flakers, los Clippers, los Kings Está el LA Life que en esta época navideña Pues vive de esta forma, vamos a verlo La pista de hielo en el medio La gente viene Disfruta del patinaje La noche bastante De buen climático Por los tempos No, 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 no Sisti La noche muy arrasada La noche de Estación La noche extraja Es Gaussian